Buenas noches. En 1794, el Marqués de Condorcet escribió su bosquejo de un cuadro histórico de los progresos del espíritu humano. Gracias a sus páginas, nosotros podíamos reflexionar sobre los avances que habían sido protagonizados por el hombre en las distintas épocas. Naturalmente, no era la primera persona que se animaba a pensar en esa materia. Ya antes había discurrido al respecto Turgot, entre otros pensadores. En cualquier caso, se nos ofrecía la gran oportunidad de analizar lo referente a una idea fundamental, el progreso. Porque vale la pena preguntarse si, desde tiempos remotos hasta el presente, las sociedades humanas han avanzado y cuáles son, por otra parte, aquellos criterios que permitirían sustentar tal afirmación. Ahora bien, durante los siguientes minutos, aquí en Sociedad Abierta, nosotros trataremos de aproximarnos a esa cuestión. Me refiero al progreso. Con esta finalidad, me acompañará vía internet desde Argentina, uno de los más esclarecidos pensadores que nos ofrece el mundo de habla española. Me refiero a don Alberto Venegas Lynch, quien es doctor en Economía, también doctor en Ciencias de Dirección. Él es presidente de la sección Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires. También forma parte de la Academia Nacional de Ciencias Económicas en Argentina y es académico correspondiente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas de Uruguay. Además, es autor de 22 libros, 10 obras tiene en colaboración, 2 en coautoría. Ha ejercido el profesorado en diversas y prestigiosas instituciones académicas. En suma, se trata de un gran intelectual que naturalmente serviría en este caso para que nos aproximemos a una cuestión como la del progreso. Acompáñenos que tras la pausa comenzaremos a dialogar para pensar. Hay peligros que no los ves, pero existen. No coloques muchos artefactos eléctricos en un solo enchufe. Esto podría causar incendios o choques eléctricos. Si tenés muchos artefactos eléctricos, usa una regleta. Prevenir es vivir. Es una orientación de CRE. Te va a latir el corazón fuerte. Vas a sentir la esencia de la velocidad. Vas a vivir la adrenalina del fútbol. Entrar en acción con tus series y películas favoritas. Navegar a toda mecha. ¿Qué esperas? Pedilla tu combazo de cotas. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. El manganeso naturalmente forma parte del agua cruceña y no es perjudicial para la salud. Se deposita con sedimento en las cañerías. Cuando el flujo de agua se corta y luego se reconecta, el manganeso es arrastrado y sale por los grifos. Saguapac ha construido dos plantas especiales para eliminar el manganeso de las redes. Además, la cooperativa está sectorizando el servicio para un mejor control de la calidad del agua, presión y pérdidas. Estas obras podrían ocasionar algunas incomodidades momentáneas a los socios y usuarios del servicio. Saguapac solicita su comprensión y paciencia a favor del bienestar de toda nuestra comunidad. Tecnología al servicio del desarrollo humano. Saguapac, el agua de todos. Seguimos en Sociedad Abierta. Muy buenas noches, doctor Alberto Venegas Lynch. Y muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación para estar aquí en Sociedad Abierta. Gracias a usted por la invitación y adelanto que me atrae mucho el nombre de Sociedad Abierta, que es algo que ha utilizado muchos calcón como perro. En sus escritos juveniles, don Miguel de Unamuno y Pugo, modificando un famoso pasaje bíblico, dice, Pedid el reino de la ciencia y su justicia y todo lo demás se os dará por añadidura. Lo recuerdo porque cuando se habla del progreso, la gran confianza en un proceso de mejora continua de los hombres, se piensa igualmente en la gran confianza despertada por la ciencia, que nos acompañó con gran intensidad durante mucho tiempo, pero que luego mereció algunos cuestionamientos, profesor. Bueno, yo creo que es importante definir qué queremos decir con progreso. El progreso está atado íntimamente, anclado en el concepto de lo humano. En ese contexto tiene sentido la expresión progreso. Y ese progreso está a su vez íntimamente vinculado a aspectos morales. Y aspectos morales principalmente desde la perspectiva liberal en las relaciones que son interpersonales, independientemente de que cada uno de nosotros tenemos nuestros valores personales y tenemos nuestras conversaciones intrapersonales, si se quiere. Pero cuando hablamos de progreso en el contexto de una sociedad abierta, estamos hablando de las relaciones interpersonales que se concretan específicamente en una definición que tengo la gran satisfacción de que muchos autores de Peso la han citado y que la fabriqué hace muchos años en uno de mis libros titulado Liberalismo para Liberales. Y la definición es, el liberalismo es el respeto irrestricto por los proyectos de vida de otros. Esto es, que cada uno pueda seguir su camino como le dé la gana, siempre y cuando no haya lesiones de derechos de terceros. Y la prueba más importante de ese respeto es cuando no compartimos el proyecto de vida del vecino. Más aún, nos puede resultar repugnante, pero en ningún caso en una sociedad abierta puede utilizarse la fuerza para torcer rumbos. En todo caso, lo que puede y lo que debe hacerse eventualmente es utilizar la persuasión. Y en este contexto, a pesar de que muchos liberales utilizan con la mejor buena fe la expresión tolerancia, a mí me resulta más atractiva la expresión respeto, puesto que los derechos no se toleran, se respetan. La tolerancia en este contexto tiene cierto trufillo inquisitorial, como que yo tengo la verdad absoluta y perdono los errores de mi vecino. Como usted lo ha manifestado, hablar acerca del progreso podría originar una serie de disquisiciones desde distintas perspectivas. También es posible que se generen numerosos debates cuando tratamos de hacer precisiones acerca del criterio que serviría para definir si es que hemos avanzado, nos estancamos o estamos incluso retrocediendo. Yo recuerdo que en Vivir Solos Juntos, a propósito de lo que usted señala, Svetan Todorov decía que si correspondía hablar sobre un criterio para definir el progreso, tendría que ser este el trato que estamos dispensando al otro. Y a lo largo de la historia, fundamentalmente nosotros podríamos notar cómo en materia de conflictos sí se ha presentado un avance. Usted, en una de sus numerosas reflexiones, por ejemplo, ha hablado sobre cómo cambia lo referente a los conflictos bélicos, porque el trato que se recibía, la parte que perdía en un combate, en una batalla, en una guerra, en el mundo antiguo, está claramente distante de lo que se podría dar en el presente. Hasta en la guerra se ha suscitado un ambiente que permitiría hablar de una mejora o progreso. Bueno, efectivamente, yo he escrito en una fundación llamada Libertad y Democracia, que se llama un ensayo, Reflexiones sobre la Guerra, donde señalo los procesos evolutivos. Porque acá hago una pequeña digresión para decir, también en el contexto liberal y en el contexto del progreso, es muy importante subrayar la idea de la evolución. Esto es, los que no son partidarios o no entienden el concepto de la evolución, piensan que puede llegarse a una meta final. Y en realidad, el progreso humano y el proceso de las cuestiones humanas está encajado, metido en un proceso evolutivo en todos los órdenes de la vida. Por eso a mí me atrae mucho la expresión, el lema de la Royal Society de Londres, que es Nullius in verba, que quiere decir no hay palabras finales. Esto es un camino, no un puerto. Es un proceso evolutivo donde mejoramos en la ciencia, donde mejoramos en la concepción moral, donde mejoramos en todas las concepciones, y volviendo a Popper, como él dice, todas las corroboraciones son provisorias, abiertas a refutaciones, y cuando hay una refutación, hay una mejora. Pero volviendo al concepto de guerra, en ese ensayo señalo que en la primera etapa primitiva en las guerras, los vencedores descuartizaban a los vencidos, los degollaban, incluso hacían cercos o cercas con los huesos de los niños, y luego un avance fue, aunque esto parezca un estropicio o algo evidentemente inconveniente, pero fue un avance en lugar de achurarlos, hacerlos esclavos, a lo que entonces se llamaba, con una terminología bastante aberrante, herramientas parlantes, se hacía esclavos a los vencedores. Y luego vinieron las convenciones de Ginebra y sus equivalentes, en el trato de prisioneros, y la muestra, como han dicho tantos autores, de los procedimientos inaceptables de la tortura. Pero la guerra en sí, como ha dicho nuestro compatriota Juan Bautista Alberdi, en un concurso en París, en el siglo XIX, la obra se llamó El crimen de la guerra. Es siempre un crimen, y siempre hay muchos aspectos pastosos, como los llamados efectos colaterales, que en realidad, para ser civilizado, tiene que responder la persona, porque una cosa es utilizar la fuerza de carácter defensivo, y otra cosa es que, si a mí me asaltan en mi casa, y yo me estoy defendiendo, esto no justifica que mate a los vecinos, y diga que sea, que es un problema colateral. Tengo que responder por esas agresiones. Ahora, la guerra está muy conectada con lo que Félix Bastiat, el economista decimonónico, ha dicho, que es consecuencia, en gran medida, por el cierre de las fronteras, por el absurdo de los nacionalismos y las xenofobias. Y, como decía Bastiat, si no cruzan las mercancías, las fronteras, las van a cruzar los fusiles, las balas o las armas. Entonces, me parece que una de las cosas que estamos observando hoy en el mundo, en Europa, en Estados Unidos, para no decir nada, en algunos países latinoamericanos, es el aflorar de esa concepción tribal, paranoica y criminal, que se conoce con el nombre del nacionalismo. El cierre de las fronteras, el pretender vivir con lo nuestro, como ha dicho algún colega desviado argentino, en lugar de abrir las fronteras y ver las ventajas de las relaciones y los vínculos de las personas y de los bienes y de los servicios. Y comprender que la cultura implica cultivarse intelectual, espiritualmente, y es una afrenta y un insulto a la inteligencia el hablar de la cultura nacional y popular. Eso es una gran imbecilidad, si me permiten la expresión, como ha señalado ante tantos otros, el gran Mario Vargas Llosa, en un excelente artículo llamado El elefante y la cultura. Sobre la cultura también... También estamos reflexionando para establecer si se puede o no hablar de acuerdo con ese enfoque de un progreso, de adelantos o avances que sean significativos. Pero a modo de apunte, de acuerdo con lo que se estaba indicando, valdría la pena resaltar que así como se habla de la guerra en un sentido negativo, en las dos primeras, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, para sostener que evidenciarían el fracaso de la confianza en la ciencia porque servirían para bombas atómicas y otras enormes monstruosidades, está claro que también ha servido la ciencia y mucho con el ánimo de que nuestra convivencia mejore. También ha servido la cultura, no sólo para elaborar textos que faciliten la controversia más violenta, sino igualmente para transmitir reflexiones que nos hagan apreciar la libertad en sus distintas facetas. Sobre la cultura, sin embargo, continuaremos conversando. Tras la pausa nos acompaña, vía Skype, el distinguido pensador, el doctor Alberto Venegas Lynch. Ya volvemos en Sociedad Abierta. Te va a latir el corazón fuerte. Vas a sentir la esencia de la velocidad. Vas a vivir la adrenalina del fútbol. Entrar en acción con tus series y películas favoritas. Navegar a toda mecha. ¿Qué esperas? Pedilla tu combazo de cotas. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Hay peligros que no los ves, pero existen. No coloques muchos artefactos eléctricos en un solo enchufe. Esto podría causar incendios o choques eléctricos. Si tenés muchos artefactos eléctricos, usa una regleta. Prevenir es vivir. Es una orientación de CRE. Continuamos en Sociedad Abierta. Estamos tratando de aproximarnos a una cuestión compleja, pero necesaria, como la del progreso. En 1987, un filósofo francés se animó a pensar acerca de la derrota del pensamiento. Su nombre, Alan Finkelkraut. Y él aprovechaba además para reflexionar sobre nuestros tiempos, decía sombríos y señalaba dos enemigos. Primero, una especie de infantilismo, de muchas personas que no asumían su madurez en nuestras sociedades. Y segundo, cuestionaba el relativismo. Coloco el acento en este último concepto, porque si uno trata de analizar si hemos avanzado o no con las reservas del caso, pues todo este debate quedaría liquidado si planteamos que, en realidad, lo único que cabe es plantear que los avances son relativos y que no pueda haber ningún ejercicio de comparación entre las sociedades. Y una vez más, el doctor Venegas Lin, que nos acompaña, también ha ahondado en el asunto del relativismo ¿qué tiene que ver con este tema que hoy nos convoca, profesor? Bueno, precisamente como usted bien señala, en ese libro La derrota del pensamiento, al señalar el grave error del relativismo, que como se sabe, convierte en relativa la misma afirmación de que todo es relativo, por una parte. Y por otra parte, me parece que es de gran interés comprender esta frase que algunos la han mal interpretado, de Manuel Carré, que dice que lo contrario a la verdad no es la mentira, sino las certezas. Esto puede interpretarse mal. En realidad, lo que está diciendo este autor es que las certezas bloquean la posibilidad y la apertura a nuevos conocimientos, porque ya se tiene la verdad absoluta, lo cual para nada implica adherir al relativismo, puesto que el relativismo significa que no hay correspondencia entre el juicio y el objeto juzgado. Y esto es un punto muy central. Si fuera cierto el relativismo, no tendría sentido las universidades ni los departamentos de investigación, porque no hay ninguna verdad que investigar. El hecho que el acercarse a la verdad significa una peregrinación muy dificultosa de prueba y error no implica que esa verdad no exista y no tenemos que hacer esfuerzos por tratar de captar tierra fértil, que es la verdad en el mar de ignorancia que nos envuelve. Y usted recién, cuando introdujo este tema, mencionó también otro aspecto del relativismo, que es el relativismo cultural. Es cierto que hay distintas culturas, muy distintas, evidentemente, de lo cual no se sigue, que no se pueda establecer una escala de valores en la cultura. No es lo mismo la cultura que respeta la libertad y la propiedad y la vida de la gente que la cultura que se dedica a la antropofagia. Digamos, debe y puede establecerse jerarquías de cultura en cuanto a que debe apuntarse a eso que decíamos antes, al respeto recíproco, que es la manifestación por excelencia de la cultura. También hay otra vertiente del relativismo, que es el relativismo hermenéutico. Esto es que los textos se pueden interpretar en cualquier dirección. Humberto Eco ha trabajado mucho en esto, explicando que el método poperiano de las corroboraciones provisorias es aplicable a los textos. Lo importante es entender qué es lo que dice ese texto y no lo que le gustaría que diga el lector respecto a ese texto. Lo mismo va, por último, el relativismo ético. El relativismo ético se prueba su falsedad cuando a los milistas morales se los empuja, se les pega o se los viola, les molesta con razón, porque hay principios y valores que son superiores y anteriores a las opiniones que cada uno de nosotros podamos tener. Efectivamente, usted saca un tema vinculado al progreso y la cultura que es muy central y es la necesidad de elaborar y de contraargumentar respecto del relativismo cultural, ético, hermenéutico y epistemológico, como dijimos. No todos, sin embargo, asumen esa carga. Me acuerdo que Cornelius Castoriadis, en una de sus lúcidas intervenciones, decía que, si bien la historia de la humanidad está llena de monstruosidades perpetradas por representantes de diversas culturas, solamente en Occidente se ha aceptado la carga del principio de autocrítica, llevando adelante tareas que son necesarias para establecer nuestras responsabilidades, pero a tal punto que se dejan de lado los méritos, aquellas discusiones que permitieron sentar las bases de una cultura que todavía hoy puede ser reivindicada desde el punto de vista de la libertad, al margen de las discusiones y debates que pueda originar. El tema está en reconocer que sí existe la necesidad de mirar el pasado de forma crítica para reconocer en dónde se cometieron errores, pero no todos están dispuestos a hacerlo y en muchos casos solamente se cargan responsabilidades desde el punto de vista de una sola cultura o civilización. Usted menciona un punto que es vital, es la necesidad de debates abiertos, la necesidad de crítica y autocrítica. Hay algún autor, ahora no recuerdo el nombre, que decía que en una argumentación, en una discusión, el que pierde gana porque se lleva el argumento es subcontringante. me parece que eso es algo que en la educación hay que insistir mucho, el transmitir la necesidad del cuestionamiento. Lamentablemente en muchos climas educativos la profesora o el profesor de entrada ya los chicos le dicen estudian de la página 3 a la página 17 y cuando alguien levanta la mano y dice bueno, pero en la biblioteca de mi padre estuve viendo la enciclopedia británica tal cosa y el profesor o la profesora se enojan como la enciclopedia británica si yo dije que lean de ese texto de la página 3 a la 16. Esa es una forma muy buena de crear esclavos intelectuales. Yo creo que el cuestionamiento y la crítica es muy importante. A mí personalmente me ha influido de una forma decisiva para todos los textos que escribo escribo semanalmente artículos escribo de vez en cuando libros y para mis clases también una frase de Vladimir que en su magistral curso de literatura rusa sostiene y no es literal esta cita pero algo así como lo más sublime y el don que nos ha dado la libertad de pensamiento y la libertad de expresión es la capacidad crítica. Entonces el mirar la misma información desde distintos ángulos resulta fundamental en el proceso educativo. Y creo en este sentido a otra digresión creo que muchos colegas también con la mejor buena voluntad están enfrascados preocupados y ocupados con las coyunturas es decir con los sucesos que nos ocurren a diario y lamentablemente dejan espacios para trabajar en ideas de fondo que abren horizontes que abren nuevas perspectivas precisamente para en el futuro tener mejores coyunturas porque si no procedemos como un perro histérico en círculos intentamos morderse el rabo y entonces me parece que en los medios de comunicación que desde luego es necesario transmitir lo que ocurre es necesario estar informado pero afortunadamente los medios tienen columnas de opinión sea en medios orales o sea en medios escritos que permiten correr el eje del debate pero tenemos que trabajar mucho más en eso estamos con que a quien vamos a votar cuánto fue la expansión de la base monetaria el mes pasado cómo se movió el índice de precios para no decir nada de frivolidades de diversa naturaleza me parece que el debatir sobre temas filosóficos como hemos hablado acá sobre temas económicos sobre temas jurídicos y dicho sea de paso comprender que cuando estamos hablando de liberalismo no estamos hablando de una faceta la libertad no se corta en tajos Hayek el premio Nobel en economía de 1974 premio Nobel en economía dicho sea de paso decía que el economista que se queda solo en la economía no solo será un estorbo sino que estoy tentado a decir que puede ser un peligro público ¿por qué? porque es necesario indagar en la filosofía en la historia en la ciencia jurídica para poder comprender afortunadamente ahora por ejemplo en la Argentina hace un tiempo relativamente corto se ha tomado en las distintas facultades una tradición que en el mundo anglosajón viene de hace mucho tiempo que es law and economics derecho y economía porque hace muy poco el abogado decía que los procesos de mercado son una cuestión de los economistas y los economistas decían que los marcos institucionales es una cuestión solamente de los abogados recién ahora se entrelaza en la facultad esta relación porque las experiencias interdisciplinarias son muy jugosas y muy y muy fértiles cuento una anécdota yo fui el primer no abogado que ganó un concurso en la Universidad de Buenos Aires en la facultad de Derecho y un profesor distinguido de la casa me dijo doctor Venegas Lins quiero decirle que yo me opuse a su concurso yo le dije bueno le agradezco mucho la confianza pero quisiera saber por qué usted es doctor en economía yo le dije pero supóngase que en la facultad de química haya que enseñar derecho constitucional usted cree que lo tiene que enseñar un abogado o un químico un químico me contestó los nichos y las separaciones tajantes de distintas ramas de conocimiento creo que ha hecho mucho daño y y y es algo básicamente al mundo latino que ha ocurrido porque en el mundo androsajón por suerte en la educación tanto en Inglaterra como en Estados Unidos hay esta apertura a las distintas disciplinas una apertura que sirve para ofrecernos ideas que tengan esa vocación universal y que hagan también viable en varios escenarios poder hablar del progreso un tema que nos está acompañando tenemos que hacer una nueva pausa y tras ello vendrá la parte final de un diálogo harto provechoso con el doctor Alberto Venegas Lynch ya volvemos de un diálogo de un diálogo ¡Suscríbete al canal! ¡Navegar a toda mecha! ¿Qué esperas? ¡Pedilla tu combazo de cotas! Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Hay peligros que no los ves, pero existen. No coloques muchos artefactos eléctricos en un solo enchufe. Esto podría causar incendios o choques eléctricos. Si tenés muchos artefactos eléctricos, usa una regleta. Prevenir es vivir. Es una orientación de CRE. Último bloque de Sociedad Abierta. Hemos estado aprovechando estos minutos pasados para reflexionar acerca del progreso. Un asunto harto complejo que permitiría distintos enfoques. Una obra clásica al respecto, por cierto, pertenece a Robert Nisbet y es una historia de la idea de progreso. Y un criterio que podríamos emplear, profesor Venegas Lynch, para hablar sobre el progreso y que se ha insistido en más de una oportunidad es el de ampliar la libertad. Porque sin lugar a dudas, desde los tiempos remotos hasta el presente, es una medida, la de ampliar nuestra libertad, que nos permite saber si estamos en mejor o peor situación que con otras sociedades o que en la misma sociedad donde nos hallamos. Yo quiero, en este programa, que se ha puesto énfasis en la idea de progreso y es el libro de Nisbet, lo recomiendo entusiastamente porque es extraordinario, que menciona. Pero quiero hacer un pequeño paréntesis para hablar de mi progreso. Y en ese sentido, quiero señalar la importante y decisiva participación de mi padre. Si no hubiera sido por mi padre, a pesar de que yo completé dos doctorados, nunca escuché desde la cátedra algo más o menos razonable sobre la tradición del pensamiento liberal. Gracias a mi padre, que tuvo la enorme paciencia y perseverancia de mostrarme a otro lado de la biblioteca, yo no he sido keynesiano, socialista, eventualmente trotskista, a juzgar por mis colegas, que no han tenido la misma suerte que he tenido yo. Mi padre, en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, en el año 1942, comenzó un seminario con otros tres colegas en base a un libro de Gottfried Haberler, titulado Prosperidad y Depresión, donde ahí descubrieron, en el año 1942, descubrieron la teoría del ciclo económico expresada por Mises y por Javier Hayek. Y allí mi padre empezó a trabajar en estas ideas y luego, en el año 57, fundó el Centro de Estudios sobre la Libertad, que becó a muchos jóvenes a Estados Unidos y a Europa para estudiar, que publicó muchos libros, que invitó a muchos profesores, en primer lugar, a Ludwig von Mises, en la Universidad de Buenos Aires, en el año 59, y que quiero subrayar esto porque seguramente mi suerte y mi destino hubiera sido completamente distinto si no hubiera sido por esa influencia decisiva de mi padre. Y en ese sentido, me queda pendiente, tras tantas asignaturas, escribir un libro donde pueda preguntarle a autores muy honestos intelectuales que han sido socialistas, algunos de ellos marxistas, y que se han convertido al liberalismo. En interés personal preguntarles cuáles eran los autores y cuáles eran los libros que leían cuando estaban imbuidos en el contexto socialista y qué es lo que les produjo el clic intelectual hacia la sociedad abierta o hacia el liberalismo. En ese sentido, en conversaciones personales, he explorado varios casos y quiero subrayar algo que es un elemento común a todos estos ex-socialistas marxistas y es su admiración en su época socialista y marxista por Antonio Gramsci. Y Antonio Gramsci tiene una frase que, si bien es cierto, él la recomienda desde el otro lado del mostrador, deberíamos de todos tomar nota de esto. Y dice así Antonio Gramsci, tomen la cultura y la educación y el resto se da por añadidura. Por eso vuelvo al tema educativo. Que dicho sea de paso, en lugar de contar con ministerios de cultura y educación que pretenden establecer e imponer estructuras curriculares desde el vértice del poder, tenemos que entender que la educación por su naturaleza es un proceso abierto y competitivo. Nadie tiene la precisa de lo que tienen que estudiar los demás. Es un proceso de aprendizaje. No solo en cuanto a la estructura curricular, en cuanto a la forma de dictar materia, sino en cuanto a la extensión de las carreras y cuando algunas carreras necesitan acreditaciones, debería de hacerse a través de academias e instituciones privadas que dicho sea de paso, permiten una auditoría cruzada para la calidad y la excelencia académica. Además que la cultura sentará bases que hagan posible el avance de la sociedad y llegado el momento, posibilitará que se consumen discusiones que modifiquen lo que en un momento determinado se consideraba satisfactorio, pero que luego ha mostrado severas limitaciones. Esto lo destaco porque si se habla del progreso, de los avances que tienen que ver con ideas, sin dejar de lado el progreso individual, la mente de cada uno que se ha sumado, por ejemplo, a la tradición del liberalismo, está claro que esas ideas se van a concretar en instituciones. Y hay también una obra política o institucional que puede servir con el objetivo de advertir que sí se han dado adelantos, porque no es lo mismo contar con una obra política o institucional en ciertos países en este siglo XXI que encontrarnos con países del siglo XIX, XVIII y XVII en el cual ese individuo se encontraba severamente desamparado. También las instituciones y su respectiva defensa forma parte igualmente de lo que se tiene que aprender mucho más en materia de establecer si hemos o no avanzado. Fíjese que me parece tan importante lo que acaba de decir con respecto a lo que hemos comentado antes de las certezas y la evolución. No hay más que ver en la ciencia médica los progresos que implican refutaciones de creencias anteriores y lo mismo en la física. Una forma que se me ocurre de tantas de ilustrar esta evolución y refutaciones de creencias anteriores que permiten mejorar y progresar es dos premios Nobel en física John Thompson y George Thompson padre e hijo. El padre en 1906 fue premio Nobel en física diciendo que las partículas subatómicas eran, como digo, partículas. Sin embargo, su hijo en 1936 recibió el premio Nobel en física para señalar que en ese mundo subatómico no hay partículas sino ondas. Y no es para discutir acá si son partículas o ondas es solamente para mostrar en la misma familia, en el mismo apellido padre e hijo, dos premios Nobel en física que uno se refuta al otro para progresar. La refutación no tiene que tomarse como un ataque personal sino otra vez como una manifestación de progreso. Pero para esto es importante mantener los modos la cordialidad el respeto recíproco en el debate pero ser muy contundente en lo que en lo que al momento en lo que al momento se cree. Otra vez digo desde muy niños y niñas en los colegios habría que estimular esto del del espíritu crítico. Usted sabe perfectamente bien que hace no mucho tiempo en las universidades había las clases magistrales en algunos casos sobreía sus clases y tomaba como una insolencia la interrupción de los alumnos. Eso ha cambiado ha cambiado en una cosa más antigua aún 400 años antes de Cristo Sócrates digamos el método socrático de las preguntas y las repreguntas el método de permitir no solo permitir sino estimular preguntas y discusiones de parte de los alumnos. Yo en mis clases tengo un latiguillo el primer día de clase que digo si algo no queda claro por favor interrúmpame si no están de acuerdo discutan pero si ustedes creen que es claro y están de acuerdo les pido les suplico que hagan de abogado del diablo porque en el ejercicio del abogado del diablo algo que prima facie puede haber aparecido como claro resulta que necesita ser pulido que hay algunos ángulos que hay que recortar y no hay mejor modo de aprendizaje que dar clases. En efecto además permitiría esa clase de intervención dialéctica controvertida que las ideas puedan resultar enriquecidas me acuerdo que Juan José Cebrelli en la sede de la modernidad defiende una concepción dialéctica del progreso en donde hay esta suerte de enfrentamiento de las ideas la confrontación de la mejor forma porque así podemos darnos cuenta de cuál es el mejor camino para resolver problemas que nosotros creíamos resueltos de manera óptima aunque eso nunca de forma permanente muchas gracias doctor Alberto Venegas Lynch ha sido un lujo tenerlo en sociedad abierta inaugurando así de manera satisfactoria este 2020 muy gentil por haber estado en el programa muchas gracias a usted por invitarme Fernández García ha sido un gran gusto conversar con usted y muy interesante su pregunta con nosotros será hasta el próximo miércoles cuando regresemos aquí en sociedad abierta con el fin de dialogar para pensar muy buenas noches que no que no no que no que no o si no Gracias por ver el video.